Son altares monumentales en honor a la Virgen de los Dolores instalados en edificios públicos. Son parte de las tradiciones religiosas de Semana Santa que desde hace nueve años en San Luis Potosí atrae a residentes y turistas de todo el país e incluso del extranjero. De montar el altar de Dolores y ya se ha hecho una tradición también que venga la gente, que venga con devoción y visite el altar. Los altares están adornados con flores, papel picado, velas, agua de sabores, manzanilla y el elemento principal es la imagen de la Virgen Dolorosa. La Virgen de los Dolores es la que se destaca en esta vocación porque tiene un corazón atravesado de una daga o siete dagas que representan los siete dolores que sufrió la Virgen desde la circuncisión hasta cuando Jesús es depositado en el Santo Sepulcro. En el Centro Histórico de la capital potosina los turistas pueden visitar la exhibición en museos como el de la Máscara, el Virreinato, Teatro de la Paz y el Antiguo Palacio Municipal. Se ven muy bonitos, o sea, los colores y la Virgen, es muy impresionante, sí nos gustó mucho. Me gusta porque es de mi santo, yo me llamo María Dolores y es de mi santo, ¿no? No sé, nos llaman Lolita. No, me gusta mucho el color morado, me gusta la tradición de la Virgen de los Dolores. Los altares monumentales representan el colorido y tradición con la que los fieles creyentes celebran las festividades religiosas de la Semana Mayor. En San Luis Potosí, en Informativa, Rocío López.